Soy una mujer de amor y besos yo de ti Del puente de mi adiós no te olvides de ti Y ella me dijo así Abraza de la alma y el mundo de los dos Salgo a mi esposo de busquemos en el aire Que nos hizo feliz Vuelvo amor Vuelvo amor Me dejé de ti Sin saber por qué Y yo la he Solo aprende a amar Bajo el cielo Azul Del puente Del puente de mi adiós ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!